Esta es la espectacular metralleta que nos llegó, como pueden ver, es totalmente desarmable para fácil transporte. En este momento vamos a armarla para que puedan... Como le insertamos esto aquí, insertamos aquí, aquí y el proveedor. Aquí ya queda totalmente armada, lista para ser usada. Dispara balines de pasta de 6 milímetros con bayoneta plegable. Esta parte no es metálica, es de polímero, claro, sí. Cómprenos, somos empresa 100% confiable, confíe en nosotros como muchas personas lo han hecho.